Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente, con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. Cierra suavemente los ojos, permitiendo que tu cuerpo y mente se relajen. Comienza a enfocarte en tu respiración, sintiendo como el aire entra y sale de tu cuerpo. Observa la sensación del aire entrando por tu nariz, llenando tus pulmones y luego dejando tu cuerpo al exhalar. Deja que tu respiración fluya de manera natural, sin forzarla. A medida que te concentras en tu respiración, es normal que aparezcan pensamientos, recuerdos o emociones relacionados con la ruptura. No te sientas mal por ellos. En lugar de luchar contra ellos, simplemente obsérvalos como si fueran nubes pasando por el cielo de tu mente. Permite que se vayan, sin aferrarte a ninguno de ellos. Ahora, dirige tu atención hacia tus pies. Siente como tus pies están enraizados en el suelo, conectándote con la tierra. Imagina que raíces invisibles se extienden desde tus pies hasta el núcleo de la tierra, proporcionándote una base sólida y estable. Con cada respiración, siente como te vuelves más arraigado y seguro. Establece una intención clara para esta meditación. Di para ti mismo en silencio o en voz alta, estoy aquí para sanar y liberarme del miedo y la inseguridad causados por la ruptura. Me abro a la transformación y la aceptación amorosa de este proceso. Permítete sentir la verdad y la sinceridad de estas palabras en tu corazón. A medida que te sumerges más en el estado de Maim Felmis, comienza a observar tus emociones sin juzgarlas. Permíteles surgir, ya sea tristeza, ira, dolor o cualquier otro sentimiento. Reconoce que tus emociones son una parte natural de ti, pero no te definen como persona. Practica la compasión hacia ti mismo. Date permiso para sentir lo que sientes sin culpabilizarte. Permítete ser vulnerable y aceptar tus emociones con amabilidad. Recuerda que está bien estar herido después de una ruptura y que este es un momento para cuidarte y amarte incondicionalmente. A medida que la compasión hacia ti mismo se arraiga, extiéndela hacia tu expareja. Reconoce que ambos son seres humanos imperfectos y que todos enfrentamos nuestras luchas internas. Perdona a tu expareja y perdónate a ti mismo por cualquier dolor causado durante la relación o la ruptura. Visualiza una luz cálida y amorosa que te rodea. Esta luz representa el amor incondicional y la curación que necesitas en este momento. Imagina cómo esa luz penetra en tu corazón y disuelve cualquier dolor emocional, miedo o inseguridad que puedas estar experimentando. Siente cómo te llenas de paz y serenidad. Vuelve tu atención al presente, al momento actual. Obsérvalo con una mente de principiante como si lo vieras por primera vez. Nota los sonidos, los olores, las sensaciones físicas y las emociones que surgen. Permanece en este estado de conciencia plena durante unos minutos, permitiéndote estar completamente presente en el ahora. Aprecia la soledad como una oportunidad para descubrirte a ti mismo en un nivel más profundo. Observa cómo la soledad te brinda la posibilidad de reconectar contigo mismo, identificar tus deseos y necesidades y fortalecer tu relación contigo mismo. Practica la gratitud por las lecciones aprendidas en la relación y la ruptura. Agradece a tu espareja por los momentos compartidos y por las oportunidades de crecimiento personal que te brindó. Agradece también a ti mismo por el coraje de enfrentar la situación y crecer a través de ella. Reconoce que el amor propio es esencial para tu bienestar emocional. Recuerda que mereces amor y respeto, tanto de los demás como de ti mismo. Valora tu valía y no te compares con otros. Eres único y mereces ser amado tal como eres. Observa tus pensamientos sin juzgarlos. Date cuenta de que tus pensamientos son sólo pensamientos y que no siempre reflejan la realidad. No te aferres a pensamientos negativos o autocríticos. En cambio, practica la autocompasión y reemplaza pensamientos negativos por afirmaciones positivas y amorosas. Se paciente contigo mismo durante este proceso de sanación. No hay un cronograma específico para recuperarse de una ruptura. Permítete sentir lo que necesitas sentir y avanza a tu propio ritmo. Trata cada paso del camino con amabilidad y paciencia. Acepta que la vida está llena de cambios y que la ruptura es una experiencia compartida por muchos seres humanos. Reconoce que esta experiencia es una oportunidad para crecer y evolucionar como persona. Conéctate con la naturaleza siempre que puedas. Pasea por un parque, siéntate junto a un árbol o simplemente mira el cielo. Siente la calma y la paz que la naturaleza te brinda y reconectate con tu propia naturaleza interna. Practica la autocompasión en cada momento de tu vida. Trátate a ti mismo con amabilidad, así como lo harías con un amigo querido. Permítete cometer errores sin juzgarte. Recuerda que eres humano y que mereces amor y comprensión. Si sientes la necesidad de llorar, hazlo sin reservas. El llanto es una forma saludable de liberar emociones reprimidas y sanar heridas emocionales. Permítete sentir y expresar tus emociones sin juzgarte por ello. Imagina una versión más fuerte, sabia y amorosa de ti mismo. Visualiza cómo te mueves hacia adelante con confianza y determinación, listo para abrazar nuevas experiencias y oportunidades de amor y crecimiento. Enfoca tu mente en el presente. Deja de preocuparte por el futuro o de aferrarte al pasado. Aprovecha el poder de la hora para encontrar paz interior y serenidad en el momento presente. Confía en que este proceso de sanación te hará más fuerte y te llevará a un lugar de mayor sabiduría y autenticidad. Crea en tu capacidad para superar los desafíos y crecer a través de ellos. Agradece sinceramente el tiempo compartido con tu espareja. Honra los momentos felices y los desafíos enfrentados juntos. Reconoce que ambas personas compartieron una parte importante de sus vidas y, aunque ahora están separados, eso forma parte del viaje de cada uno. Ábrete a los cambios y a las nuevas oportunidades que la vida te presenta. Permítete soltar cualquier apego al pasado y abraza el presente con gratitud y valentía. Enfoca tu atención en ti mismo y en tu crecimiento personal. Reconoce que tienes el poder de sanar, liberarte del miedo y la inseguridad y construir una vida significativa y llena de amor. Gracias. Gracias. Gracias.